Lost Media colombiano. En 2015 se estrenó la adaptación cinematográfica de uno de los libros de Andrés Caicedo, Que Viva la Música. Con un reparto de alto calibre, esta película no volvió a ver la luz después de su estreno en salas. No se puede conseguir ni en DVD, ni en plataformas pagas, ni siquiera en plataformas piratas. Ni la casa productora ni el director, Carlos Moreno, se han pronunciado al respecto sobre la aparente desaparición forzada que ha sufrido esta película.